¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Educaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy vamos a estar hablando de la colección de los mitos nórdicos que está promediando ya su salida en Chile. Más o menos va por la mitad. Esta colección ya salió en España y bueno, fue llevada al país vecino. Este video viene a este canal gracias al aporte de nuestro amigo Cristian, de la comunidad, que nos mandó, nos envió el número uno de esta colección, que ahora voy a estar mostrando después de la presentación. Y hace posible este video. Gracias Cristian por apoyar este canal. Esta colección es la tercera que sale en España con temática mitológica. En primer lugar Gredos sacó una de mitología grecolatina, con los dioses griegos y romanos. Después salió esta, que en realidad en España es la segunda, y mitología nórdica. Y luego salió la mitología céltica, con temática artúrica, de la cual tenemos video de análisis que te voy a dejar por acá. Esta colección no llegó entera en Chile, llegaron más o menos por la mitad, lamentablemente. El total de volúmenes publicados en los diferentes países es el siguiente. En España se publicaron 70 tomos, en Chile 40 tomos, en Argentina 0. Sí, todavía estamos esperando. Estas extraordinarias aventuras de dioses y héroes se publicaron originalmente en la Edad Media, digamos. Una Edad Antigua tirando a media. En viejos textos en lenguas germánicas, de los cuales quizás el más importante en realidad son dos. Las Edas. La Edad Menor en prosa y la Edad Mayor en verso. Estos textos más o menos son del siglo XII y se complementan con El Cantar de los Nibelungos, que tiene la historia de Siegfriedo, y Be Wolf, que tiene la historia de Be Wolf. Bueno, más o menos de estos cuatro libros van a salir la cantidad enorme, enorme de aventuras que van a componer esta colección. Originalmente estas historias estaban divididas en sagas y es también la colección la que será dividida en sagas propiamente dichas. Cada uno de los héroes o los dioses tendrá varios libros que irán contando su historia. Originalmente la mitología nórdica tiene un génesis y un apocalipsis, algo parecido a la literatura cristiana, judio-cristiana. Se dice que originalmente había un fuego y un hielo separados por una franja de vacío. De este fuego se solían desprender algunas lenguas y del hielo también algunos pedazos de hielo que se juntaron en el vacío y formaron los primeros dioses, los primeros humanos y se fue formando todo de allí. En cuanto al apocalipsis se decía que iba a haber en algún momento una super batalla entre gigantes, dioses y demás y que iba a generar lo que los nórdicos llamarán el Ragnarok, que es el fin del mundo para ellos, de lo cual solo quedará el árbol de los mundos de donde saldrán los nuevos dioses, los nuevos héroes y los nuevos protagonistas de la historia. Con respecto al Ragnarok, esta colección tendrá un total de seis números dedicados al mismo. Y los vamos a ver aquí. El número 4, Ragnarok y el ocaso de los dioses. El 8, Ragnarok y el invierno sin fin. El 12, Ragnarok y el cuerno de Heimdall. El 16, Ragnarok y la última batalla. El 21, Ragnarok y el despertar de los dioses. Y el 24, Ragnarok y el último mundo. En cuanto a los dioses propiamente dichos, voy a comenzar con el mayor de todos, Odín. Odín es el primero de los dioses, el padre de todos, vigilante de los nueve reinos, el creador. Es también el amo del conocimiento y a este, al conocimiento, lo guarda como una herramienta para ser utilizado en la guerra, en el Ragnarok. En esta guerra final, fíjense que interesante usar el conocimiento, guardar el conocimiento, atesorarlo, porque el conocimiento es poder, ¿verdad? Y cómo no va a ser usado en una guerra en donde el destino de todo el universo está en juego. Odín tiene un total de cinco números en la colección. El número 2, Odín y los nueve mundos. El 6, Odín contra los vanes. El 10, Odín y la fuente de la sabiduría. El 14, Odín y las runas mágicas. Y por último, el 19, Odín y el poder de la creación. El hijo de Odín y quizás el dios más famoso de la mitología nórdica es Thor. Él es el primer guerrero contra las fuerzas del caos, como por ejemplo los gigantes. Tiene el famoso martillo Mjolnir, que vuelve a él cada vez que lo arroja y puede dominar el trueno. Es el dios del trueno y por lo tanto del clima también. Thor será el personaje con más cantidad de libros en esta colección. El número 1, Thor y el poder de Mjolnir. El 5, Thor en la tierra de los gigantes. El 9, Thor y los guanteletes del poder. El 13, Thor y el paladín de los gigantes. El 18, Thor y el robo de Mjolnir. El 23, la hija de Thor. Y el 26, Thor y las valquirias. Y el 30, Thor y la serpiente de Midgar. Un total de 8 tomos para la saga de Thor, la más amplia de esta colección. El dios más popular de la mitología nórdica, y esto es un mía tal vez, por el personaje de Marvel, quizás sea Loki. Loki es el hijo de una diosa y un gigante, pero fue criado entre dioses. Él es el amo del engaño, manipulador, cambia de forma. Es realmente un personaje muy, pero muy atractivo. Tiene una importancia enorme en el Ragnarok, ya que el asesinato de Valder, por parte de él, será uno de los desencadenantes de este desastre. Con un total de 5 libros en esta colección, los tenemos con los siguientes títulos. El número 3, Loki y la profecía de Ragnarok. El número 7, Loki y el collar de Freyja. El número 11, Loki y las manzanas de la juventud. El 15, el exilio de Loki. Y el 20, los hijos de Loki. Los hijos de Loki, que también serán importantísimos en el Ragnarok. Es un libro que a mí me interesa, no sé si Loki tendrá tanto protagonismo, pero pertenece, como decimos, a su saga, la saga de Loki. Los hijos de Loki son monstruos. Está muy interesante, no leí el libro, no lo tengo, pero me suena a que va a tratar sobre eso. Hablábamos del asesinato de Valder. ¿Quién es Valder? Valder es el hijo de Odín y Frigg. Es un personaje que sueña que fallece y va al mundo de los muertos, que es uno de estos nueve reinos, ¿no? Que componen la geografía, digamos, de la mitología nórdica. Como dijimos, era un personaje que es importante en el Ragnarok. Valder solo tiene un libro de esta colección. Es el número 27 y se llama Valder y el rescate de los dioses. Nombrabamos a Frigg, la mamá de Valder. ¿Y quién es Frigg? Es la diosa del cielo, el hogar y la maternidad. Dicen que en un momento hizo jurar a todos los elementos, a todos los objetos, no herir a Valder. Recordemos, Valder tenía estas pesadillas de que iba a morir. Y le hizo jurar todos los objetos, no lastimar a su hijo, pero subestimó la dureza, o no tanto dureza, del muérdago. Y subestimó también la astucia de Loki, el astuto Loki que se saldría con la suya. El libro de Frigg, que compone esta colección, es el número 31 y se llama Frigg contra Odín. Otro de los hijos de Odín, en este caso adoptivo, es Heimdall. Heimdall tenía una gran vista y un gran oído, por lo tanto se lo considera el protector de los dioses. Él vigila el famoso puente de arcoiris Bifrost, que une este mundo con el de los humanos. Heimdall también tendrá un solo libro en esta colección, es uno de los últimos, el número 37, y se llama Heimdall y el puente del arcoiris. Quizá uno de los personajes menos conocidos de esta colección es Idún. Ella tiene el último libro de la serie y es la llamada Cuidadora de los dioses, a quienes les da unas manzanas rejuvenecedoras que los mantienen jóvenes. Ella es raptada por los gigantes y liberada por Loki, que fue enviado a esta misión justamente por los dioses que sin las manzanas estaban envejeciendo. El libro de Idún se llama Idún y el dios de la poesía, y como dijimos, es el número 40. Hasta ahora hablamos de los Aesir, que son la estirpe principal de los dioses, creadores de Asgard y el Bifrost. Pero estos no son los únicos dioses, también están los Vanir. Los Vanir son dioses más relacionados con lo terrenal, como por ejemplo dioses de la agricultura. Tuvieron varios enfrentamientos con los Aesir, y dos de ellos tienen libro en esta colección. Y son los siguientes, por un lado Freya, que tiene el número 34, Freya y el poder del deseo. Freya es la diosa del amor y la fertilidad, es la ama de las Valkirias, unas mujeres que iban por los campos de batalla recogiendo los muertos, para llevarlo al Vahala, el Vahala en Asgard, en donde serían entrenados para convertirse en el futuro en soldados de Odén. ¿Cuándo? En el Ragnarok. Odén, fíjense ustedes, reclutando su ejército para el Ragnarok, ¿en dónde lo hace? ¿En dónde está reclutándolos? En el campo de batalla. Recordemos que los nórdicos tenían la idea de la muerte honrosa, y la única muerte honrosa que había era en el campo de batalla. Para los nórdicos no era digno morir de viejo enfermo. Había que morir en la guerra, esa era la forma que realmente valía, esa era la muerte que valía. Y justamente para ir al Vahala había que morir en el campo de batalla, iban las Valkirias a buscarte y te llevaban allí, y al lado de Odén te preparabas para luchar junto a él en el fin del mundo. Frey es el dios de la prosperidad y la fertilidad. También de la agricultura, fíjense ustedes, todos conceptos relacionados a la economía. Según la profecía, será protagonista en la lucha en el Ragnarok y perderá, como casi todos. El libro de Frey único de esta colección es el número 39, y se llama Frey y los tres exilios. Esto con respecto a los dioses. Ahora vienen los héroes. Hay dos héroes particularmente que tiene cada uno su saga. Son los que nombramos al principio, Siegfriedo y Beewulf. De Siegfriedo hay seis números. El número 17, Siegfriedo y la maldición de los Nibelungos. El 22, Siegfriedo y la espada vengadora. El 25, Siegfriedo y el dragón Fafnir. El 28, Siegfriedo y la promesa de Brunilda. El 32, la muerte de Siegfriedo. Y el 35, el tesoro de Siegfriedo. Siegfriedo buscará un anillo maldito con todos los medios a su alcance, y hasta se enfrentará a un dragón. El otro héroe que nombramos es Beewulf, rey guerrero, que se enfrentará también a un dragón y a un ogro, el famoso Grendel, para salvar a la corte de Dinamarca y también encontrará un tesoro. Fíjense que las historias de Siegfriedo y Beewulf son bastante paralelas, bastante parecidas. Ambos están inspirados en cantares de gesta medievales, en el caso de Beewulf, británico, y en el caso de Siegfriedo, germánico, alemán. E inspirarán a grandes autores de la modernidad como Richard Wagner, Tolkien y hasta George Martin. Bueno, cuéntenme qué les parece esta colección que está saliendo en Chile y del que va promediando más o menos por la mitad. Y acá tenemos entonces el número uno para mostrarte esta colección, Thor y el poder de Mjolnir. Este libro que me envió Cristian tiene el folleto cero, el folleto de presentación de la colección, en el cual hay, en el medio, un enorme dibujo del árbol, el árbol de todos los mundos, en donde están los nueve mundos que componen la geografía, como dije, de este universo. Es muy interesante. Miren, acá está la colección. Los libros son muy lindos. Yo solo tengo el primero. Es un libro que en Argentina no salió y que en Chile está agotado. Enorme, enorme valor de este aporte, de esta donación de Cristian. Y voy a leerles la contratapa que es cortita y de paso la vamos charlando. Dice Thor y el poder de Mjolnir. Thor, hijo de Odén, está llamado a ser el guerrero que lidere la lucha contra las fuerzas del cao, como decíamos, por ejemplo, los gigantes. Sin embargo, Odén duda. Su vástago peca de orgullo y su carácter es volcánico e incontrolable. Cuando Loki gasta una broma pesada a la bella Sif, la prometida de Thor, se desatan los acontecimientos. Sif tiene, creo, libro en la versión española de esta colección, pero bueno, su volumen no salió en Chile. Odén envía a Loki al mundo de los enanos en busca de presentes para reparar la afrenta, de donde regresa con un arma singular, el martillo Mjolnir, capaz de dominar el rayo. ¿Podrá también Thor vencer su naturaleza tempestuosa y erigirse en el campeón que dioses y humanos tanto necesitan? Fíjense en esta última oración, qué interesante cuando habla de la naturaleza tempestuosa de Thor, naturaleza tempestuosa que tiene el dios del trueno, nada más ni nada menos. Y acá abajo dice muy chiquito Saga de Thor 1, porque es el primer libro de esta Saga de Thor, que como dijimos estaba compuesta por ocho libros y contarán toda su historia. Cuando lo abrimos en la presentación, Thor y el poder de Mjolnir, su libro en trapadura, hermoso libro, presenta primero los personajes, los personajes de este libro, de esta parte de la Saga de Thor, que son propiamente Thor, Loki, Sif, Odén y Heimdall por parte de dioses, los humanos Tjalfi y Ravka y después también los enanos. La letra es muy buena, es muy clara y debo decir que el texto también es muy claro. Es un libro muy, pero muy fácil de leer. Es un libro recomendable, muy lindo, accesible, le puede leer cualquiera desde un adolescente en adelante, porque realmente la aventura es muy entretenida, pero además la claridad en la que están expresados estas aventuras es notable. Recordemos que los cantares de gesta medievales y estos textos como las edas, eran de muy difícil accesibilidad. Son libros escritos fundamentalmente en verso y en verso en idiomas antiguos, en lenguas que ya no existen, casi intraducibles, y su lectura es realmente muy dura. La lectura de las fuentes originales es muy difícil, así que acercarse con esta maravilla de colección, al igual que la colección de mitos grecolatinos y los mitos celtas, es muy, pero muy agradable. Al final tiene unos apéndices, acá llamados mundo vikingo, en donde justamente nos cuentan algunas particularidades de la mitología nórdica y nos muestra algunos mapitas. Está ilustrado, la verdad que el libro es hermoso, tiene una guarda, una guarda, hoja protectoras, es un volumen hermoso. Así que bueno, muchas gracias Cristian por enviármelo, espero que el video les haya gustado. Nosotros el viernes pasado hicimos un video de el conflicto en Ucrania. Ese video tuvo problemas con el audio y algunas personas desde sus celulares han tenido problemas para escucharlo, algunos no. Yo supongo que ha habido un problema con la mezcla de estéreo y mono, por eso en algunos celulares quizás no se pudo escuchar. Ese video, si te interesa, si te gustan los libros, allí hacemos una reflexión sobre el conflicto en Ucrania y de paso también recomendamos un volumen de filosofía clásica para entender un poco qué es lo que pasa y por qué los seres humanos, a pesar de todo lo que hemos sufrido, todavía seguimos teniendo guerras. Si estás desde una computadora o desde tu Smart TV y te interesa, yo te lo voy a dejar por acá arriba. Y si no, por aquí abajo está el video que según YouTube es el que más te interesa de los que tenemos en nuestro canal. No te olvides de darle like al video y de dejarme un comentario para seguir charlando del tema y de suscribirte al canal, queremos llegar a los 500 para tener la pestaña comunidad. Sin decir nada más, me despido. Hasta el próximo video.